Este viernes, el 5, jueves, 6, sábado, 8, viernes, 12 de la mañana, a las 11 de la mañana se va a tener un recorrido de la tienda de promesos de editar, con 12 de las cantidades, muchas de ellas solo se sabe que es más alta, es 11 de la mañana, es en Acre o en San Francisco, es importante que un agorno, un tronco para aguas, un sector solar, agua, canzado, pesado, un tómodo, y también que sepan que hay un máximo de 70 personas de las cuales pueden ser acordadas fácilmente en tu vida como bien dijo Jorge, el asumismo de Puebla junto con la UPAE que coordinan la presión celebrar este viernes la elección 31ª de la presión de Viernes Santo uno de los eventos más importantes de Latinoamérica que traerá alrededor de 120.000 personas el trabajo ha sido de todas las áreas de ayuntamiento, supuestamente todos los tiempos están trabajando en una semana especial para lograr este evento participa la Virgen de la Soledad la Virgen de los Dolores el Señor de las Maravillas Jesús de Nazaret Jesús de la Visericordia he invitado a una mentira con los grandes invitados para fundamentar esto el Santo Nino Doctor de los Enfermos del Santuario de Puebla por la noche va a haber una procesión de silencio que es en el barrio de Carmen quiero aclarar que esta gente dice oye, si la procesión de silencio de la mañana no es excesiva es algo que hay un silencio hay música hay matraca hay latiría hay movimiento la procesión de silencio es nocturna es más pequeña se va a llevar a cabo a las 7 de la noche en la zona de Carmen son dos procesiones distintas una excesiva la otra es dolorosa es muy grande otra es más corta pero tiene que ver mucho con las tradiciones en la que muchos turistas vienen a Puebla en esta fecha a seguir su procesión de fe a seguir el resultado que les gusta pasarles más tarde pero muchos vean cómo la gente se llama la transformación del pueblo que son muy muy importantes y muy importantes la transformación del pueblo